para la gente que está aficionando a las mujeres saliendo esta noche con ese maravilloso valorcito vamos a piciar para quien no, para quien no, para quien no y no, para quien no, para quien no, para quien no quiero bulkir Luego volvió mis costillas y me llamó la atención, mi muerte fue la sorpresa, pasará mi corazón. Y dijo que ya no puede vivirme un día más diferente, que no le haga más saludos, que no me atenga a mi suerte de él. Y dijo síguela, síguela en la maría, y dijo síguela, síguela, mi cara está en la maría. Y dijo síguela, que es mi luz en el paro, y dijo síguela, síguela, un poco salas en el paro. Y dijo síguela, 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 que es mi luz en el paro, y dijo síguela, síguela, pero no hagas el daño. Y dijo síguela, que es mi luz en el paro, y dijo síguela, 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 y dijo síguela, síguela. Y dijo síguela, no me vayas. Y dijo síguela, no me sorpresaré, no me informationalizaron. Yo no soy desentendido Ya no soy el corredor Inventándome en su cosa Y le dije que la más renuncie Y el cese que no puede Y mi rellena no se pierde Y le acabas la vuelta Y en donde a ti da mi suerte Ven y consíguela Sigue la montaña Es que consíguela Y me prende la rabia Ven y consíguela Y el sueño se me paró Ven y consíguela Sigue la montaña Y me prende la rabia Ven y consíguela Y solo un mens sincero Ven y consíguela Sigue la montaña Y sin ella me veo Eso me dijo el corazón A ver, lo dijo el corazón Yeah Y eso es el corazón Lo digo el corazón ¡Suscríbete!